Es tan bonita, es hermosa, que bueno que se alocaron y lo hicieron Es increíble, en un momento está adentro y luego a las 47 horas logra salir Se ve tan real Bueno, huele a real Ay, pero que ternura, te quiero apretar el cuellito Es broma Linda, ¿qué te pasa? Nada, lo siento, tengo ganas de llorar La doctora dijo que es muy normal con tantas hormonas y porque no has dormido Y tampoco han dormido y no veo que lloren por ponerse la pantufla derecha en el pie izquierdo ¿Ya saben qué nombre tendrá la nena? Un momento, no va a ser bebita, creo que es original En realidad no hemos decidido entre dos nombres Sí, ¿sabes qué? Que son muy bellos, ¿por qué no eliges uno? Estará bien ese Pues, wow, muchachos, ella es Isabela Oh, Isabela ¿Qué? Eso no es nombre No es cierto, la nena no tiene cara de Isabela Tranquila, encontrarás el nombre Ah, es fácil decirlo, tú ya tienes los nombres de tus hijos ¿Ah, sí? Sí, desde la primaria decidí cuáles serían Y tendrán nombres de guisados y de comida, ¿no es cierto? Dinos cuáles son De acuerdo, si es varón, es Daniel ¿Y si es niña? No se los diré Ay, diablo, dilo, no nos va a gustar De acuerdo, es Emma Oh, Emma ¿Ves? Es horrendo Te lo doy ¿Qué? Tiene cara de Emma Aparte con Bing ni un solo nombre queda bien I got this feeling Do you ever feel Like a plastic bag Drifting through the wind Wanting to start again Off to my city Off to my home We're flying up No feeling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that console in my feet And that hot blood in my back It drops Ooh I can't take my eyes above it Moving so phenomenally We won't rock the way we rock it So don't stop Under the night Take the light And let it shine Just on the night Like the birth of July Nothing I can see but you When you dance, dance, dance Feeling good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody believe in so So keep dancing Baby, you're a firework Come on, let your colors burn Make them go Oh, 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 oh You're gonna leave them all in air Oh, oh, oh I can't stop feeling So just dance, dance, dance I can't stop feeling So just dance, dance, dance I can't stop feeling So just dance, dance, dance I can't stop feeling Yeah So keep dancing Oh, 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 oh Even brighter than the moment It's always been except for you You, 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 you And now it's time I can't stop feeling You, you, you I'm under the lights And everything goes Know where to hurt When I'm getting you close I'm gonna move But you already know And as you shout, I'm from Yeah I can't stop feeling I can't stop feeling I can't stop feeling I can see but you When you dance, dance, dance I can't stop feeling So just dance, dance I can't stop feeling So keep dancing So I'm so Will, I don't, I don't I can't stop feeling So I'm so I'm so I can't stop feeling I can't stop feeling I can't stop feeling So I'm just feeling in my body Yeah Boom, boom, boom Even brighter than the moon, boom, boom Even brighter than the moon, boom, boom Even brighter than the moon, boom, boom Yeah I'm gonna live like tomorrow, doesn't it exist? Like it doesn't exist? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!